¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos... No, porque toda la cámara es de lado. No, estamos de lado, ¿no? Estamos de lado, loco. Ahora sí, estamos en Rainbow Six Age. Ahora comentaremos este videíto, que lo he hecho lo hemos buscado por aquí en Ubisoft en general, porque en España pues se ve que les vale un poquito verga, la verdad, ¿por qué no está? Así que vamos a comentar ahora este tráiler que va sobre el nuevo evento de Halloween, ¿vale? Que tendremos pues seguramente la semana que viene, ¿vale? Porque hoy es viernes, no creo que lo saquen hoy viernes porque son ya las 7 de la tarde y es una tontería sacarlo hasta ahora, ¿vale? Un sábado y un domingo totalmente absurdo. Bueno, no para nosotros los humanos, sino más bien para ellos que nunca lo sacan. Yo creo que van a sacar durante el lunes, martes. Pero bueno, ahora hablaremos de eso, no preocuparse. A lo que iba, estaba antes navegando por el internet, es decir, por YouTube y me ha salido esta miniatura de un vídeo que acabo de hacer Core Rules, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que me ha gustado y he dicho, hostias, digo, pues me gusta mucho la idea de ese blanco y negro sobre rojo tal y cual, digo, pues oye, eh, que bueno, me ha salido esta idea, bueno, me ha salido, he cogido esa idea suya no va a ser seguramente para esto, igual sí, no lo sé, pero bueno, para que quedéis advertidos ¿vale? Que me ha gustado mucho esta idea que he visto de Core Rules de este cacharro, ¿vale? Simplemente lo que he hecho ha sido traducir, convertir la miniatura y ya está, ¿vale? Vosotros lo sepáis esto lo queda aquí como idea, ¿vale? Obviamente el fondo sería transparente, pero bueno, siempre le pongo un tono neutro para ver cómo quedaría ¿vale? No sé, simplemente eso. Sabéis que yo soy muy, no sé, soy muy... sin filtros vaya, ¿entendéis verdad? Mi gente, ahora sí que sí vamos a ver este trailer del evento, que está bastante guapo, la verdad está bastante chulo, es cuanto menos curioso Cierra tu puerta, pero quizás, sólo quizás, no apagues la luz, tú nunca sabes qué hay en la oscuridad aquí pone alien, no sé qué significa eso, la verdad y créenos algunas veces es mejor estar seguros que... lo siento, bueno, aquí la traducción es un poco tal al menos como yo la he hecho, dice es mejor prevenir que lamentar, pues eso ¿vale? Vamos a verlo a través de YouTube, porque he buscado, como ya he comentado al principio, bueno, está el vídeo en YouTube ¿vale? Ya hace unos 30 minutillos o algo más así que vamos a verlo por aquí el tema de la traducción como tal, a ver, la traducción más bien es el tema de, pues eso los subtítulos, ¿vale? Están en inglés y pues ya sabéis que mi inglés es un poco ok, ¿vale? Así que intentaré traducirlo todo como puede y si no, pues no pasa nada, es lo que hay a ver claro madre, estaremos que no sé qué ha dicho bueno, vamos a ver el teletiro y luego ya trozco claro, vamos a ver el teletiro y luego claro, mamá, vamos a ver el teletiro y bien que no sé vamos a ver el teletro y ahora nos vemos tenemos nada que no ¿algo que no te llenaste? ¿que no te llenaste? es esa una ti llenaste? no, esto es una No te toques No te toques Es solo un film Es solo un film Oh, MG Uuuuh Hasta que la fumo Vale, aquí se acabaría, ¿verdad? Vale, aquí se acabaría Gente, este es el trailer que a ver Está bastante guay, se le ocurre bastante En plan, utilizando ya dos personas Hay personajes para esto Está bastante guay La verdad, ¿para qué? Para dar comienzo Bueno, para dar comienzo A ver qué pone por aquí Espera, espera Ah, perdón Espera, esta no es la versión que recuerdo Cierra la puerta Pero mantén las luces encendidas Bueno, sí, pero Pero no pone la flecha, ¿no? Es lo que yo quería ver Vale, no pone la flecha Vamos a ver esto, gente Así que, let's go Beto, si queréis Que ya lo digo desde aquí, ¿vale? Voy a dejar este vídeo de Ubisoft Abajo en la descripción Y simplemente para que veáis Por si hay algún easter egg y tal ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os habéis dado cuenta En esa estantería Está toda llena de cintas VHS De las que se usaba antiguamente La verdad Y están todas con los eventos Que ya hemos tenido ¿Qué pasa? Igual puede haber algún easter egg De cosas que no existen todavía En Rainbow Six Pero pueden venir en el futuro, ¿vale? Por eso lo quedaré abajo en la descripción Si me acuerdo, la verdad Si no, pues ponéis Ubisoft Y pues buscáis el DNA, ¿vale? Simplemente Vale Claro, man Estaremos aquí O no sé qué La verdad We'll get Bueno, no sé Ahí no sé qué ¿Cuál es la...? Hay ni nada Pero no sé qué coño es Junk La verdad Abajo, aquí Lo he llamado no sé qué ¿Esto es un muñeco de Sledge? Mira, ¿ves? Aquí por ejemplo vemos ¿Esto qué es? Esto no sé No sé qué coño es esto, gente Famílico No sé qué es esto Por ejemplo, esto es de Six Invidational Esto es del evento de Apocalipse Esto es el evento de Sugar Fright Aquí tenemos una bola de nieve ¿Puede ser eso algo tal? No sé Como tal podría ser Os lo digo No van a dejar nada al azar ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis R6 es así ¿Vale? Nunca dejan nada al azar Aquí tenemos el chibi de Tachanka Dice, no Esta es una edición limitada de Sledge Bueno, una figura de acción limitada de Sledge Con un real martillo Slamming Pegador, ¿no? O algo así Aquí tenemos el evento de Showdown Y aquí vemos como el propio La propia cinta de Doctor Cures ¿Vale? De este evento Sale hacia afuera ¿Vale? Aquí tenemos algo ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, aquí tenemos el Gran Larceny ¿Vale? Que era otro evento El de Mafia Aquí tenemos el de Extraction Aquí tenemos algo Aquí también tenemos algo Pero esto no sé qué pone Sin Bath ¿Pone aquí Sin Bath? ¿Por qué? Sin Bath ¿Pero Sin Bath? Es con M, ¿no? O sea, el Sin Bath Las aventuras de Sin Bath, ¿no? Del pirata Creo que era pirata Aquí se cae Aquí se ve esto Aquí podríamos estar viendo muchas cosas Aquí vemos No sé ¿Qué cosas? Muchas cosas, de verdad Aquí vemos un cubo de Rubik De solamente Bueno, solamente, ¿no? De las que son, ¿no? ¿Tres? Sí, son tres Pues eso ¿Son tres? Sí Nunca he hecho un cubo de Rubik, gente Nunca me ha gustado, la verdad Es que se puede directamente Ver muchos detalles En plan, ¿qué fue eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha pasado eso? Eso No Eso No 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 estaba ahí Ah, bueno Como si no he sido yo, ¿no? Yo estaba detrás tuya I was right Muy guay, tío Vale Bueno, esto solía asustarme Como un demonio a mí, ¿no? Algo así del estilo Más o menos No lo toques Es una película Esa saltó de shelf Shelf es como Tiene que estar la pinta de esa estantería, ¿no? Mira, a ver Mira, esto es uno de los posters Que había No sé dónde, la verdad Pero este poster Me suena a haberlo visto a mí En un evento de recesión o algo ¿Ves? Path to Victory ¿Ves? Esto es del Sexy Midational Aquí hay más cositas Lo he dicho Si voy a quedar esto aquí abajo, ¿vale? Para que vosotros os pongáis a buscar cosillas Y espera Esto no es la versión que yo recuerdo ¿Es una secuela? Vale ¿A qué hacer referencia esto, gente? Porque sí Va a ser Creo que exactamente Bueno, no lo sé Pero Puede ser que sea el mismo evento ¿Vale? Mismas reglas Mismo tal Pero van a meter más personajes ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que van a meter más skins Las skins ya fueron filtradas Igualmente Bueno, pues si el vídeo tiene mucho apoyo Y las queréis Pues os traigo las imágenes filtradas De esas skins ¿Vale? Que creo que no las he traído Y simplemente eso, gente ¿Vale? Es un vídeo para anunciar Que el evento de Dr.Curse Que aquí dice que Dr.Curse is out En plan como que Que ya está Ha salido, ¿no? Como que está fuera Pero no creo que venga Hasta la semana que viene ¿Vale? Look like a revamp Como, no sé Pinta como un tal Pero no sé La solución es la verdad Lo siento para las soluciones Pero es que joder Pues pues es lo que hay La verdad No me voy a engañar Igualmente por todo esto Se puede entender Más o menos el contexto ¿Vale? Es que esto Que no puedo traducir Exactamente lo que pone ¿Vale? Pero bueno ¿Ve esto? Es que pone Famílico Pero no sé ¿Qué es esto? Yo lo digo No dejan nada al azar ¿Sabéis? Famílico Famílico Es que no sé No sé ¿Qué puede ser? Aquí una bola de nieve Tal y cual Pero bueno Gente, lo dejamos por aquí No quería hacer el vídeo muy largo Van 7 minutos Sumado a los otros Joder, what the fuck Al final lo monetizo No tiene la pinta O sea, no tiene la gana De monetizarlo Gente, me despido Por mí Pues eso Que no venga hoy Porque ya he subido 3 vídeos al canal Y ya sabéis que YouTube No identifica Más de 3 veces al día ¿Vale? Así que pues eso No va a venir hoy seguramente ¿Te imaginas que Lo subo Aparece? Pues una castaña Porque entonces este vídeo No lo veréis nunca Mi gente Un placer Tendréis abajo este vídeo ¿Vale? Si me acuerdo Esperamos que sí Para que le estéis Un pequeño vistacillo ¿Vale? Un placer Nos vemos Así que ven ahí Adiós Y oye Para mi gusto Doctor Curse De los mejores eventos Que hemos tenido En cuanto a temas Halloween Porque eran muy muy divertidos Adiós ¡Suscríbete al canal!